Buenos días para todos. Hoy amanecemos con una noticia que nos entristece y nos indigna. Un caso de abuso policial en la localidad de Engativá. A un ciudadano de 46 años, Javier Ordóñez, a su familia, le mandamos nuestro abrazo, nuestra solidaridad y condolencia. El abuso policial es absolutamente inaceptable. Lo que legitima la actuación de una autoridad es que ejerza su autoridad de manera legítima, sin ningún tipo de abuso. En este caso, a través del video que han hecho conocer los ciudadanos, se ve que hay un ciudadano en estado de licoramiento, que estaba alterado, que agredió a la policía, que ya había sido controlado y que lo único que estaba pidiendo era que no lo agredieran más, que no lo atacaran más con esa taser. Le siguen y le siguen y le siguen metiendo esa taser y además se lo llevan a un CAI. No hay una explicación clara y el ciudadano termina falleciendo en un hospital de Bogotá. Eso es inaceptable. El abuso policial es inaceptable. Desde la alcaldía lo hemos denunciado. Le hemos pedido al interior de la policía, que es una entidad nacional, que se tomen medidas en serio. Desafortunadamente, eso no ocurre. Razón por la cual vamos a presidir, yo personalmente, la Mesa de Derechos Humanos y de Convivencia en Bogotá, donde en conjunto con la Defensoría, con la Procuraduría, trabajaremos en dos sentidos. Por un lado, en garantizarle a la familia de Javier que tenga la asistencia psicosocial y judicial para que haya una condena ejemplar de los responsables directos de este caso. Pero por otro lado, y quizás más importante, para que haya una reestructuración profunda y seria al interior de la policía que prevenga y sancione eficazmente los casos de abuso policial. Ejercer la autoridad conforme a la Constitución es una garantía elemental en una democracia. Sin confianza y sin respeto a los ciudadanos no puede haber ejercicio de la autoridad. De manera que toda nuestra solidaridad con la familia de Javier, desde la Alcaldía de Bogotá, condenamos enfáticamente este y otros casos que ha habido de abuso policial contra jóvenes, contra personas trans. No admitimos el abuso policial en Bogotá, no lo admitimos, lo rechazamos y vamos a trabajar para sancionarlo en los casos y para reformarlo estructuralmente al interior de la policía.